Vamos a hablar, vamos a ver al presidente Joe Biden que está en vivo. La palabra, una de las palabras más buscadas, la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que está hablando ahora para el mundo a propósito del atentado al ex presidente Donald Trump. Estas son imágenes en vivo donde en sus primeras palabras Biden hablaba de no haber más lugar para este tipo de violencia en los Estados Unidos. También que estaba en conocimiento de todo lo que había pasado, que el servicio secreto había actuado rápido y que Donald Trump estaba fuera de peligro. Estamos viviendo una noche atípica con el atentado a la vida del ex presidente y actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente actual, Joe Biden, es el principal opositor y candidato de Donald Trump y está hablando en vivo. Hace un ratito subía un mensaje a la red social X, ahora, en un discurso televisado, el presidente de los Estados Unidos da la cara y explica, respondiendo a algunas preguntas de la prensa, qué información hasta este momento hay.